Actualmente me encuentro en el Colegio María Auxiliadora. Hoy hemos celebrado una hermosa fiesta con los estudiantes en la mañana, presidida de la Eucaristía, celebrada por el Padre Joel Escalante, y luego las actividades con los jóvenes, presentación de la banda, etc., en la que hemos honrado a nuestra madre bajo el título de auxiliadora. Es para nosotros un gran honor celebrar este día conjuntamente con también las exalumnas por la tarde, quienes participarán en la Eucaristía a las 5 de la tarde. Y continuamos nuestra celebración el día viernes a las 7 y media de la mañana con una procesión alrededor del colegio, para la cual invitamos a toda la colectividad, a todos los que quieran acompañarnos para honrar a nuestra madre auxiliadora, pueden hacerlo ese día viernes a las 7 y media de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!